Ya en la línea telefónica Alfonso Machuca tuvimos la información desde anoche de este allanamiento en su vivienda y en las oficinas del portal El Otro Enfoque, que además fue retomado y fue objeto de un señalamiento, de una censura, de una petición de artículo 19 de la Organización de Defensa de Periodistas en todo el mundo, perteneciente a la ONU, para que en Guanajuato se haga justicia rápida y pronta sobre esto, bueno, rápida y expedita y profunda sobre este caso. Alfonso, ¿cómo estás? El Arnoldo, buenas tardes, buenas tardes a toda tu gente, saludos. Entiendo que tienes poca pila en tu teléfono, ya no te pediría que nos describas los hechos, creo que están muy claros, hay un video además que muestra cómo esta persona entra a tu vivienda, a un patio y luego se retira cuando escucha que ustedes se alarman y gritan, tu esposa y tú, pero ¿qué está pasando en Silao con la seguridad de los periodistas y de las personas en general? Porque estamos viendo un auge de violencia en Silao, Alfonso. Pues la verdad está, hay un respiro de temor, Arnoldo, el antecedente que todos conocemos de Carla Silva, nos ha puesto en alerta a muchos, pero lo que se está viviendo ahorita en Silao es la verdad una situación de bastantes homicidios, y asaltos a mano armada en horas, como estas horas, en pleno día, y la verdad con los vecinos, platicando con la gente, tú puedes darte cuenta que hay bastante temor, la inseguridad se ha apoderado de la calle, pero sobre todo la desconfianza allá. Ayer que fui al Ministerio Público a poner la denuncia, yo le decía al Ministerio Público, es que los silagüenses, quizás algunos guanahuaténs también, ya no confiamos en la autoridad, porque también la impunidad es parte de lo que estamos padeciendo todos. Alfonso, tú tocas estos temas en el otro enfoque, en tu columna, en los reportajes que haces, ¿crees que esto se vincule? Bueno, sabemos que es complicado que lo sepas, pero es una línea que no debería descartar la autoridad ministerial al investigar este allanamiento. Nosotros le pedimos, Arnoldo, al Ministerio Público, que sí relacione nuestra actividad periodística, tanto lo que escribimos en las columnas como el trabajo que tiene todo el equipo del otro enfoque, que nosotros creemos que sí puede estar vinculado a lo que se está viviendo y lo que estamos nosotros padeciendo y lo que escribimos. Yo creo que sí es un asunto, lo escribí hoy en mi columna, antes nos habían asaltado, nos metieron a robar, pusimos algunas medidas de seguridad propia, cámaras de vigilancia, y hoy ya está registrado ahí el rostro de una persona que no conocemos, no sabemos quién sea, pero seguramente la autoridad tendrá o tiene la obligación de decirnos qué está pasando también. ¿Y ya entregaste sus elementos probatorios al Ministerio Público? Sí, exactamente. Ayer pusimos la denuncia, entregamos estos videos. Se nota perfectamente, todos conocemos el video que se difundió también por Zona Franca, pero hay otros videos ahí donde la autoridad puede ubicar perfectamente a la persona que salió ahí. ¿Dónde está él en esos vehículos ya es el interior de tu vivienda? No, es justo en la entrada, en la cochera, en la cochera teníamos unas cajas ahí, y entonces decidimos dejar los dos vehículos afuera, porque al día siguiente teníamos una actividad personal, entonces en el video que se ve ahí la persona, hay otra parte del video de frente donde está como preparando algo, que no sabemos qué sea, y después decide saltar adentro de la casa. ¿Brinca una barda? Se brinca una barda exactamente, y llega al balcón de donde nosotros estamos. Bueno, entonces lo vieron también de cerca. Tu esposa despierta, esto fue en la madrugada. Sí, fue en la madrugada, cerca de las 4 y 40 de la mañana. Ciertamente mi esposa fue quien lo vio de frente, cara a cara, al fulano este, y bueno, ahí es cuando empieza a gritar, y bueno, lo que ya hemos descrito, que todo lo que enfrentamos la familia. Sí, que viene tanto en tu columna como en lo que has difundido, y que el artículo 19 también retoma. ¿Qué respuesta has tenido del gobierno del Estado de Guanajuato, que ya tiene un mecanismo aprobado por el Congreso, aunque aún en etapa de instrumentación, porque esto no está concluido para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, Alfonso? Bueno, pues mira, esto fue el sábado, ayer domingo, no pasó nada, no se nos acercó nadie, el Ministerio Público tuvo que mandar hasta hoy el perito, porque ayer no trabajaron, la policía atendió el reporte 15 minutos después del hecho, y después ya nunca más apareció, pues no, la verdad, esos protocolos no lo hemos sentido, los que ahora, esta vez que nosotros enfrentamos esa circunstancia, pues no se ve, no se siente, no lo vemos en nuestras vidas. No hay ninguna reacción de la autoridad para darte una tranquilidad o saber que se están investigando las cosas. Ojalá esto, ya que empezó la semana, pues se subsane, digo, sería lo más sano. Pues mira, tenemos, me llamó ya una gente de la Secretaría de Gobernación. Federal. A la disposición federal, sí, para que emprendiéramos ya el protocolo. A nivel estatal, tengo entendido que el secretario de Gobierno me va a atender a mí y a mi esposa por la tarde, y a nivel municipal, pues los colegas son los que nos han marcado, nos han ofrecido la solidaridad, y bueno, en el momento de la reacción inmediata, las autoridades municipales sí nos mandaron a los policías. No sabemos si encontraron algo o no, porque ya no nos han respondido ni nos han informado nada. Hablaste en 911 en el momento de los hechos, y bueno, tú mismo relatas que se tardaron un poco en llegar y era muy difícil que lo encontraran al individuo que había llenado tu casa. Pues, este, ahí hay un, en los mecanismos de defensa, de protección, mejor dicho, hay un teléfono para los periodistas, pero, pues, muy complicado, porque tardaron mucho en contestar, y luego la persona que contestaban, le estaba informando. Pues, tú sabes que hay una situación de que uno enfrenta así, pues, lo único que buscamos es que nos den la atención, y no había ni qué hacer. Me pasaron después un teniente, se identificó pormigo, y finalmente me regresó con la policía municipal. Entonces, no entiendo esos protocolos de los que tanto se habla. Sí, hubiera sido mejor marcar al 911 ya, ¿no? Como cualquier ciudadano. Sí, exactamente. Quizás después una línea directa nada más, pero, pues, nada más. Alfonso, ¿esto modifica en algo tu compromiso con el periodismo crítico que has venido llevando? Los atemoriza, ¿cómo reaccionas ahí? ¿Qué vas a hacer con la línea editorial del otro enfoque? Bueno, finalmente, el otro enfoque ha marcado una línea editorial. Somos un grupo de periodistas, no nada más solió. Somos... Sí, bueno, bueno. Publicar las cosas como son. Hasta ahorita no hemos hecho una reunión como para analizar el tema y tomar otra línea. Yo creo que no es por ahí. Más de lo que debemos pedirle al gobierno es que... Garantice. Nos garantice la seguridad, nos garantice el ejercicio periodístico. ¿Has hecho denuncias fuertes? ¿Has hecho denuncias fuertes, incluso de posibles hechos de corrupción, como esta colina que han comprado los funcionarios panistas en Silao y se han beneficiado con algún tipo de prestaciones municipales, no? Exactamente. Vimos a conocer esas compras que se hicieron ahí hace algunos trienios. Están muy enojados también por exhibir la cantidad de salarios que reciben actualmente el ayuntamiento. El alcalde mejor pagado del Estado es el de Silao. Gana tanto como el gobernador de Guanajuato, también esto lo ha señalado. Exactamente, lo hemos comentado. Y además, no se sepa el antecedente de la amenaza del padre del diputado Guillermo Aguirre, que también llegó a la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, la verdad, las cosas se complican de pronto cuando vemos... Yo creo que has recibido apoyos del gremio, la nota se publicó en muchos lados. Yo creo que no debemos dejar que esto siga pasando y debemos estar muy atentos. Yo te pediría que estemos en contacto y que tanto las medidas de protección, que sean suficientes o si son insuficientes también, de la misma manera, pues estarlo dando a conocer, ¿te parece? Les agradezco mucho, Arlonda, a todo tu equipo, la gente, los colegas que se han comunicado y que han mostrado la solidaridad, ¿verdad? La verdad, la familia nos sentimos arropados por todos los colegas y esperemos que sí podamos después decir que los protocolos no son letra muerta, sino que realmente están funcionando. Ojalá lo podamos percibir. Los que sí reaccionaron fueron los de las organizaciones no gubernamentales, como Artículo 19, que se tardaron algunas horas, pero subieron una alerta a nivel nacional, donde ya todos los demás medios retomamos la información. Creo que por esa parte las medidas de autoprotección del gremio funcionan mucho mejor que las que el gobierno a regañadientes se ha establecido. Exacto. La verdad, la gente de Artículo 19 siempre estuvo al pendiente desde muy temprano. Estuvo platicando con nosotros lo que se ofreciera. Después vino la Secretaría de Gobernación también. Y bueno, a través de la directora editorial del portal también ya se empezó a comunicar al gobierno del Estado, que es con la que vamos a platicar en la tarde-noche que te comento, para ver, ojalá que pudieran reaccionar más rápido en este asunto de protección a todos los periodistas y también la actividad de derechos humanos, lo que es tan importante. Alfonso, gracias por estos momentos. Ánimo, también saludamos a tu esposa, Connie, que también es periodista. Y estamos muy atentos a lo que ocurra en la evolución de esta situación. De tu parte, muchas gracias, Saludo. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.